Señor, para poder apreciar tu creación, nos diste otro día, para poder alabar la inmensidad de tu nombre, te llevaste el sol por algunas horas, y a esta hora nos recreas con ese estampado de galaxias, y aún mejor, para mostrar tu amor, nos has dado a tu Hijo Jesucristo, el amor total en el cual nos gozamos con, música en la noche, música en la noche, desde Sentas de Paz Estadio, con las buenas nuevas del Señor de Señores, en las horas oscuras, buenas noches y bienvenidos. Oh, Señor. Señor, las cosas no son igual, no soy el mismo, Señor, cambié. Porque nadie me explicó, que mientras crezco, debo recordar, nada verdura, solo la gracia del Señor, que me sostiene. Cristo, yo sé que yo no deshiciera hoy, es por su gracia y salvo soy. Señor, Señor, aún puedo recordar, prometí servirte, contigo caminar. Señor, yo sé que yo, Señor, me sigo. Como pegué, no pude velar ni orarla, contigo ni una hora, sé que yo pude anegarte también. Nada monura Solo la gracia del Señor Que me sostiene Te piso Yo sé que yo no Desistiré el amor Es por su gracia De salvo soy Amor Nada perdonar Solo la gracia del Señor Que me sostiene En Cristo Yo sé que yo no Existiré el amor Es por su gracia De salvo soy Amor 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 Gracias por ver el video. 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 Amor por ti. 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 Amor. Amor por ti. 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 En que te digo lo que siento No encontrarás en este mundo amor igual Por su amor nos ha llevado a las estrellas Nos ha pintado el fin de momento de azul Desconstruía este momento En que te digo lo que siento Vivir mi vida solamente para ti Por su amor nos ha llevado a las estrellas Nos ha pintado el fin de momento de azul Nos construía este momento En que te digo lo que siento Vivir mi vida solamente para ti Nos construía este momento En que te digo lo que siento Vivir mi vida solamente para ti Para ti Que más podremos decir Que si Dios está a nuestro favor Nadie podrá estar contra nosotros Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo Sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros ¿Cómo no habrá de darnos también Junto con su Hijo todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los declara limpios de culpa En el encuentro de las buenas nuevas En el amor del Señor Música en la noche Desde Cintas de Paz Espero En mi barca yo he viajado Muchas veces, pero no, no me había enfrentado A lo que me enfrento hoy La marea está alterada No puedo continuar Necesito quien me ayude No puedo más Mi barca se está hundiendo Y nada yo puedo hacer Pues no tengo la experiencia Que tendría un capitán Que va uniendo esfuerzos Y su barca puede salvar Auxillame capitán No me dejes naufragar Ha pasado la tormenta El peligro terminó El viento se ha calmado Todo cambió Hoy mi barca sigue el rumbo Hoy mi barca sigue el rumbo Que envía atrás Porque vino mi Jesús Y mi barca salvo La experiencia que ahora tengo Me ha ayudado a traspasar Las barreras de este mundo Y de maldad Ahora no estoy solo Me acompaña el capitán Que un día salvo mi barca Del peligro y la maldad Tengo todo de mi lado Y fuerzas para luchar Voy en busca de otros barcos Que se pierden en el mar Hay espacio suficiente Todos se podrán salvar Mi seguridad completa Me acompaña el capitán Ha pasado la tormenta El peligro terminó El viento se ha calmado Todo cambió Hoy mi barca sigue el rumbo Que un día atrás Porque vino mi Jesús Y mi barca salvo Tengo todo el día Que se pierden en el mar Tengo todo el día Tengo todo el día Así que ha cambiado Música Ha pasado la tormenta, el peligro terminó El viento se ha calmado, todo cambió Hoy mi barca sigue el rumbo que el día atrás Porque vino mi Jesús y mi barca salvó Música Nunca hables de tomar venganza Confía en el Señor, Él te hará triunfar Desde la frecuencia del amor, sentas de paz estéril Esto es, Música en la Noche Música Entonces que yo no comprendo Lo que Cristo tiene para mí En mi vida hay una confusión Y parece que no hay solución Pero sé que en mi alma renace Una luz que ilumina mi ser Como el sol que sale en la mañana Y llega al amanecer Pero que me pasa Señor Que ahora no escuchas mi voz Una puerta cerrada, un corazón de piedra Señor, ¿por qué? Ahora quiero que entres Señor Y abras la puerta Jesús Yo quiero mirarte y quiero abrazarte Señor, llame Si no fueras tú Señor El que derramó su sangre En aquella cruz Que por amor Él se entregó Si no fueras tú Señor El que nos ha dado vida Vida en abundancia Y el que sacia de bien nuestra boca Si no fueras tú Si no fueras tú Si no fueras tú Si no fueras tú Hay veces que yo no comprendo Lo que Cristo tiene para mí En mi vida En mi vida alguna confusión Y parece que no hay solución Pero sé que en mi alma renace Una luz que ilumina mi ser Como el sol que sale en la mañana Y llega al amanecer Pero qué me pasa Señor Que oro y no escuchas mi voz Una puerta cerrada Un corazón de piedra Señor, ¿por qué? Ahora quiero que entres Señor Y abra esta puerta Jesús Yo quiero mirarte Y quiero abrazarte Señor, úsame Si no fueras tú Señor El que derramó su sangre En aquella cruz Amado Que por amor Él se entregó Si no fueras tú Señor El que nos ha dado Tu vida Vida en abundancia Y al que sacia de bien Nuestra boca Si no fueras tú Señor Si no fueras tú Señor El que derramó su sangre En aquella cruz Amado Que por amor Él se entregó Si no fueras tú Señor Si no fueras tú Señor Si no fueras tú Si te fijas bien Verás que no hay riquezas De pronto se van volando Como águilas Como si les hubieran salido alas Desde sentes de paz Estéreo Esto es Música en la noche Aleluya 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 Pero ahora no No quiero Seguir igual Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Por eso no Por eso no No quiero Seguir igual Aunque el diablo Me traiga Miles De tentaciones Yo no voy a dejar A mi arrastrar A mi arrastrar Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Oh mi Señor Ayúdame a hacerte bien Música Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús Ayúdame a hacerte bien Música Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no No quiero Seguir igual Música Vivir 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 en santidad Para ganarte a ti Mi salvador Ahora no vivo yo Más Cristo Vive en mí Música Por eso no No quiero Seguir igual Música Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Oh mi Señor Ayúdame a hacerte bien Música Música Porque yo he de pagarle mal Al que me hizo tanto bien Oh mi Jesús Ayúdame a hacerte bien Música Antes de conocerte Yo muchas cosas hacía Pero ahora no No quiero Seguir igual Música Deleintémonos en el amor total El amor de amores Ese amor que proclama Al que a mí viene Yo no le he hecho fuera A ese amor puesto Remitimos con Música En la noche Música Música Fue hace mucho tiempo Música 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 ¿Qué sería conmigo si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Bajaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere del suelo Sería como un siervo que vaya por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería conmigo si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere del suelo Sería como un siervo que vaya por agua en un desierto Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un siervo que vaya por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere del suelo Sería como un siervo que vaya por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericórdia para con nosotros Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericórdia para con nosotros Gracias por ver el video. 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 Gracias. Desde la frecuencia del amor, esto es Música en la Noche. Hace un tiempo, y las mañanas, yo quiero volver a ti en el primer amor. Yo quiero volver a ti en el primer amor. Yo quiero volver a ti en el primer amor. Yo quiero volver a ti en el primer amor. Yo quiero volver a ti en el primer amor. Yo quiero volver a ti en el primer amor. Yo quiero volver a ti en el primer amor. Yo quiero volver. Yo quiero volver a ti en el primer amor. Yo quiero volver a ti. Yo quiero volver a ti en el primer amor. Yo quiero volver a ti en el primer amor. Yo quiero volver a ti en el primer amor. Yo quiero volver a ti en el primer amor. Yo quiero volver a ti en el primer amor. Yo quiero volver a ti en el primer amor. El camino de Dios es perfecto. La propuesta del Señor es digna de confianza. Dios protege a cuantos en Él confían. En el amor de Cristo compartimos música en la noche. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es mi rey y mi canción, es mi vida, mi alegría, es mi fuerza y mi espada, es mi paz y mi Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es mi rey y mi canción, es mi vida, mi alegría, es mi fuerza y mi espada, es mi paz y mi Señor. ¡Gracias! Es mi rey y mi canción, es mi vida, mi alegría, es mi fuerza y mi espada, es mi paz y mi Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el morir es ganancia. Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Desde la frecuencia del amor, sendas de paz estéril. Esto fue Música en la noche. Si mi pueblo, que invoca mi nombre, se humillará, se humillará, se humillará. Ahora, si mi pueblo, que invoca mi nombre, mi rostro busca sus malos caminos. Y nos cambia. Oiré desde los cielos, oiré desde los cielos, oiré desde los cielos. Oiré desde los cielos, oiré desde los cielos, oiré desde los cielos. Oiré desde los cielos, oiré desde los cielos, oiré desde los cielos. 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 Oiré desde los cielos.